Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial que el Mojito Social Católico de Iba Cristo Rey realiza en este jueves 8 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo con gusto a Juan Bosco Pascal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Agradecemos su esfuerzo nuevamente porque, caramba, sigue todavía delicado de salud y ustedes no lo saben, pero créanme que sí hace un gran esfuerzo por estar aquí y bueno, pues deseamos de antemano, Juan Bosco, tu pronta recuperación. Gracias, pero el esfuerzo vale la pena. Así es. Muy bien. Saludamos a este, a esta maldición que despachan desde Palacio Nacional, por decirlo eufemísticamente, bonitamente. Saludamos igualmente con mucho gusto a Mario Gallardo. ¿Cómo estás, amigo compadre? ¿Cómo estás, Bosco? Y a todo el auditorio, un abrazo, buenas noches. Muy, pues ya listo, aquí, este, para poder platicar en esta, en esta noche de esta, bueno, este tema que es tan, tan importante y que seguramente a mucha gente le va a ser mucho bien conocer algunos detalles más, más allá. Recuerden que Viva Cristo Rey siempre se comentan algunas cosas que en los medios ordinariamente no se hablan, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer lo posible por tratar de servir y hacer el bien. Sí, exacto, así es. Por tanto, pues ya, desde este momento invitamos a que le den like, escríbanos sus comentarios también, por favor, aquí estamos al pendiente, los mostramos, leemos algunos de ellos, podemos atender también, desde luego, preguntas, pero pues, ustedes tal vez se pregunten por qué el banner, y lo muestro en pantalla, lleva por título, los secretos detrás de las reformas a la constitución de Andrés Manuel López Obrador. Entrecomillada la palabra secreto, porque de alguna manera, y con esto, si ustedes me permiten, amigos, arranco con este contexto, pues ya estaba cantado el rumbo o la dirección que podía seguir este paquete de iniciativas de ley de reforma a la constitución, 20 en total, que, pues, López presentó este pasado lunes con motivo del aniversario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y, pues, aquí, en este espacio, ya lo hemos venido anticipando. No es nuevo, entonces, digamos, como platicaremos aquí, el enfoque de hacia dónde van estas iniciativas. Pero, desde luego, es una cascada de cambios legales que, sin duda, son sumamente importantes, porque viene a ser como si fuera la herencia maldita de lo que este gobierno ha querido hacer y de lo que quiere, desde luego, que se perpetúe en el tiempo, ¿no? Y para ello, entonces, pues, mi primera intervención es, hablando de la forma. Y, perdón, me voy a estar a cuadro un momento. Y es que en la política se dice que la forma es fondo. Y claro que sí. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en cuanto a esta forma de comunicación, pues, el pejidente rompió con una tradición de asistir allá en Querétaro, acompañado con los poderes de la Unión, el legislativo, el judicial. Y prefirió, más bien, dirigir un mensaje por la tarde desde Palacio Nacional de un recinto, que ahora mostraré una imagen, que guarda simbolismo. O sea, en la política no es casual. Ojalá algún día podamos platicar con detalle del significado de estos signos, símbolos y ritos. Pero lo que llama la atención, hablando de la forma, además de no haber estado acompañado de los titulares de los otros poderes de la Unión, eso es un mensaje, ¿no? El hecho de estar en un recinto mazónico, y muestro aquí la foto, ¿eh? ¿Dónde sabemos, de acuerdo con la historia, bueno, pues, el símbolo allí de la mazonería, el ojo de Horus, que todo lo ve, del gran arquitecto del universo, y, bueno, pues, dirigir un mensaje haciendo una justificación histórica del porqué de sus reformas, acudiendo desde luego a la independencia y enarbolando a Hidalgo como a Morelos, los sentimientos de la nación, en este mensaje, y luego, pues, rescatando de la Revolución Mexicana a los héroes, Villa, Zapata, Madero, etcétera, etcétera, y luego decir que entre eso, dentro de la promulgación de la Constitución, bueno, de 1917, que, por cierto, el 5 de febrero, fiesta de San Felipe de Jesús, primer santo mexicano, no es casual que se haya puesto esa fecha, ¿verdad? Bueno, haga un brinco y señale que todo ese periodo en México fue un periodo de injusticia y que se plasmó en las leyes, pero que ahora llega él al poder y le toca, pues, recordar a estos héroes de la patria que pensaban en la justicia, justicia social, pero que ahora campesinos, estudiantes, obreros, etcétera, el discurso típico del marxismo, por cierto, pues, ahora él, sin decirlos, se asume como el nuevo líder de su 4T, ¿verdad?, en estos cambios que ha habido, para presentarse como el hombre que recupera esos principios de estos próceres de la nación mexicana y que, por tanto, tiene sentido su paquete de reformas. Ahora vamos a enumerar todas. Evidentemente, el tiempo no nos da de explicar cada una. Simplemente, pues, mencionaremos estas y ya, desde luego, Mario, Juan Bosque y su servidor, nos detendremos a hacer comentarios de cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, esto, esto para, para comenzar, y yo ahora quiero, como primer comentario, pues, escuchar también a mis amigos, pero resumo esta primera intervención mencionando que no solo, no solo son las iniciativas, pues, como tal, sino estas formas que también nos dejan una claridad respecto al rumbo, o sea, el rompimiento, no solo de una tradición, sino del rompimiento con los poderes, del equilibrio de poderes. O sea, ese es un primer mensaje y un paquete de reformas que pretende apuntalar a su gobierno más allá de este sexenio. Y, bueno, pues, finalmente el decir que estas reformas están hechas para que la reacción, para que los reaccionarios no puedan cambiarlas con facilidad. O sea, esto va porque va y se queda porque se queda para postergar, por tanto, su régimen de gobierno por muchos años más. Adelante, amigos, no sé quién guste tomar ahora el micrófono. Bueno, a mí me gustaría que Mario nos diera su punto de vista desde el punto que tú eres un abogado constitucionalista de alto nivel, ¿no? ¿Qué opina un especialista en temas constitucionales? Luego yo me guardo mi comentario desde el punto de vista psicológico e histórico, que son mis áreas de competencia. Pues, bueno, la verdad es que la materia queda grande por el tamaño de las propuestas del paquete de reformas que está proponiendo el presidente. Es muy sencillo. O sea, es más, es evidentemente más un tema político que un tema que tenga fondo jurídico. De hecho, Enrique, Enrique de la Madrid, decía hace rato en alguna reunión, lo comentaba y decía algo que a mí me llamó mucho la atención, que decía, bueno, es que ciertamente es como la canasta del mercado. O sea, el observador está metiendo ahí cosas de todo tipo, temas populistas, ciertamente, en este paquete de reformas. Pero hay que decirlo abiertamente, el examen en materia constitucional que yo puedo hacer, o que cualquier jurista dedicado a la materia constitucional puede dar, pues tiene mucho que ver, primero que nada, con la tipicidad de la situación que está viviendo en México y también, pues, de esta apuesta que hace el presidente a medir, no solamente, lo voy a decir desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, de esta apuesta que hace el presidente para medir el nivel de estupidez y de ignorancia que podemos tener o alcanzar los mexicanos. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas sabemos perfectamente que los paquetes de reformas nunca se, nunca, nunca se presentan en los últimos dos años. Al menos los importantes, no. O sea, históricamente, si uno hace una revisión, por lo menos del 17 para acá, en las, pues digamos, ¿no?, en las paquetes de reformas más importantes que ha habido en algún sexenio de los últimos 100 años en México, pues resulta ser, ¿a quién se le va a ocurrir pensar que esto realmente es para transformar para bien el país y para, no sé, para lograr cambios en la Constitución, cuando el presidente de la República está presentando el paquete a unos meses de que vaya a salir de la presidencia? O sea, esto evidentemente, la pregunta, digo, hasta para los pobres chairos que ya no saben cómo defender al presidente, pues, habría que hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué no los hizo al principio? Si además tenía la capacidad del Congreso para que le pasaran, a través de los votos, de toda la alianza mafiosa de los partidos adheridos a Morena, pues tenían la posibilidad de sacar adelante estas reformas desde antes del 21. La pregunta es, ¿por qué nunca los presentó, incluso desde el 19? Bueno, pues no las presentó simplemente porque esto es pura pirotecnia política. O sea, como constitucionalista, lo que puedo decir es, dentro del paquete de reformas, insisto, casi todos son temas, son temas populares, tan populares, yo por eso digo, es como para medir el grado de ignorancia de los mexicanos, habla de incorporar la constitución, háganme favor el derecho a la salud, que está considerado en la constitución. O sea, hay que regalarle una constitución al presidente para avisarle que la mitad de las cosas que está proponiendo ya están en la constitución, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son, pues es discurso para chairos, o sea, hay que entender, este paquete de reformas no es ni para gente que se documente, ni para gente pensante, y mucho menos para personas que les interese, bueno, que haya un Estado mexicano fuerte e instituciones que avalen, digamos, la competencia que debe tener la introducción del Estado en nuestras vidas. No, esto es discurso para gente que no tiene la menor idea de lo que es la constitución, de lo que son los derechos, que si le dicen, vamos a hacer que en la constitución esté el derecho a la salud y aplauden, pues ya estaba, ¿no? Lo que pasa, y además lo dice el presidente que vino a destruir el sistema de salud, entonces, y que vino a acabar con el seguro popular y que vino a prometer servicios de salud como en Dinamarca, y bueno, y que le ha quitado además tres puntos porcentuales del gasto corriente que se destinaba a salud en México, y además en uno de los grupos donde ha habido más corrupción, un presidente que viene y dice cosas como que no, el Infonavida ahora va a construir casas, no nada más va a dar créditos, háganme favor cuando el 86% de las licitaciones directas de este gobierno se dan así, se dan de manera directas, ¿no? O sea, no hay una competencia para ver quién se queda con licitaciones, pues el negociazo detrás, ya veo yo a Grupo Carso a través de ICA, pues construyendo todas las casas de Infonavida del país, ¿no? O cuando en las nuevas reformas se habla de temas muy populistas, como decir, bueno, las pensiones, ¿no? Va a bajar la edad del apoyo a los adultos mayores de los 68 a los 65, nadie diría que no, utiliza temas, o sea, tiene dos, tres de todo el paquete en los que yo creo que todo mundo estaría de acuerdo, pero es lo menos. Lo demás, ¿qué es? Pues es estrategia de manipulación política, es para seguirle mandando croquetas a esos 15 millones de votos duros que tiene Morena, que son los que votaron por él históricamente en el 2006, en el 2012, y que se duplicaron en el 2018, pero no porque Morena haya crecido, sino porque el descontento después del gobierno de Peña Nieto era tal que en lugar de los 15 millones que venía acumulando de voto duro para el favor del PRD y luego Morena, bueno, pues se aumentó por todo este descontento. Y entonces, bueno, pues le están dando sopa otra vez a los, estos, estas personas que dice, llama como solovinos el presidente. Les vuelven a soltar un paquete de iniciativas que parece, bueno, pues el gran legado no es otra cosa para más que, pues para simplemente poner a pelear a la clase política y poner a poner, imponer agenda, digamos, distraer a la opinión pública de la tragedia que hoy se vive en tantas zonas del país, del colapso económico, del control del narcotráfico, de hasta cárteles de la droga que salen, sacan videos, dirigiéndole mensajes al señor presidente, dándole explicaciones y diciéndole que están con él. Bueno, pues es evidente, ¿no? Es un golpe maestro del maestro de la mentira que es este, este sujeto emanado, este engendro de las logias mazónicas pristas que llegó a ser presidente de México y que, pues bueno, no es un paquete de reformas digno de un análisis porque la tercera parte es basura completamente, es más, el presidente sabe que no van a pasar, o sea, pues hablo de la reforma al Poder Judicial, estoy hablando de las cuestiones en cuanto a la industria eléctrica, no van a pasar, ya fueron discutidas, de hecho, en los periodos ordinados de sesiones anteriores, no pasaron y además él quiere llevarlo a la Constitución porque la Corte se lo ha negado. Entonces, como la Corte, simplemente ahora el 31 de enero, la Corte echó para atrás la ley de la industria eléctrica, o sea, su reforma eléctrica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lo echó para atrás y ¿qué hace el presidente? Bueno, pues el presidente dice, ah, bueno, como no pasan mis iniciativas y como la Corte decreta que lo que yo quiero imponer es anticonstitucional y entonces me echan para atrás mis iniciativas de ley, como esta que acabo de mencionar, bueno, dice el presidente, pues ahora lo vamos a poner ya directamente en la Constitución. Pero nos hizo un gran favor porque el proyecto este de reformas constitucionales nos deja ver un modelo sociocomunista en toda su expresión, o sea, nos deja ver a un gobierno que dice ya no luches contra los malditos corruptos neoliberales, vive de las dádivas del gobierno, se extiende el apoyo a las clases desfavorecidas, es cierto, pero con una finalidad política y además con un descaro, y con esto cierro mi comentario, que el presidente cuando presenta este paquete de reformas dice que lo hace porque, como parte de la campaña electoral, porque estamos viviendo tiempos electorales, sabiendo que ni Xochitl Galvez ni Claudia Sheinbaum pueden expresarse en cuanto a propuestas de gobierno porque se los impide la ley, lo pueden hacer a partir del primero de marzo, todavía no lo pueden hacer, y López Obrador, que es el vocero de la campaña de su calca, como ahora se le dice, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí de su encargada. Bueno, pues, ¿qué hace? Llega para intentar, pues, no solamente meter este distractor, sino hacer esta pirotecnia de, ya hablaremos en el programa de las reformas, pero pues bueno, no es otra cosa más que reafirmar el proyecto que tienen para México, es mandarnos a lo más profundo de las legislaciones y de las, de los órdenes constitucionales en el planeta. O sea, lo que pretende hacer López Obrador es hacer otra vez una constitución de un poder presidencial absoluto, de un poder centralista donde todo se controla desde el centro, donde todo lo apruebe el presidente de la república, un país además, hay que decirlo, esto es lo más peligroso, un país militarizado, un país donde se acaban los contrapesos, se desaparece a todos los organismos autónomos, y hay que ver la desvergüenza con que hizo la presentación de estas propuestas, ¿no? Dijo López Obrador para que ya no vuelvan, dice, ahora en tiempos electorales este paquete de reformas va a decidir el pueblo, y dijo, bueno, dijo con, con un cinismo extraordinario, dijo, porque la gente va a decidir si quieren que vuelvan esos corruptos neoliberales, esos del pasado, o que realmente este se siga en el proyecto de transformación del país. Una cosa, pues lamentable, porque el paquete de reformas, insisto, como convence mi intervención, es simplemente una estrategia electoral, ¿para qué? Para seguir polarizando al país, hacer ver ante sus seguidores a la oposición como los malos, porque se van a oponer inevitablemente a cosas que son, que rayan en la estupidez, y que además en la ilegalidad, que no tienen nada de beneficio para el pueblo mexicano, y bueno, pues él va a seguir empoderando su discurso, y además dándole croquetas a sus seguidores, diciendo, ya ven, ahí están los fifís, ahí están los conservadores, ahí están los neoliberales, y pues todos sus seguidores, pues como en el cuento del Quijote, ¿no? Porque les inventaron esta leyenda de los neoliberales, nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, ¿no? Muchos de los que estamos viendo en este programa seríamos neoliberales también, seríamos conservadores, seríamos los que recibíamos privilegios del sistema, y pues simplemente no hay materia de análisis, ¿por qué? Porque más allá de que sea una propuesta de paquete de reformas populistas, pues la gran mayoría no tienen sentido, unas no van a pasar, otras son pues simplemente, digamos, de cosas irrelevantes, hay que decirlo así, hay dos que inciden nada más en materia presupuestal, ya lo comentaremos, y pues todas las demás, pues simplemente evidencian el proyecto político del sociocomunismo, del socialismo comunismo implantado en México, no es el PRI de antes, que nadie se equivoque, este es un sistema de un narcoestado donde se suprime completamente la libre competencia, donde se suprimen derechos humanos, garantías fundamentales, y bueno, donde nos tendríamos que enfrentar a un país donde, bien lo decía Jaime al inicio, se desaparecen los contrapesos y se centraliza todo el poder nuevamente en la presidencia de la república. Ese es mi comentario de inicio acerca de en qué consiste el paquete de reformas de López Obrador. Sí, sí, un presidencialismo exacerbado que tanto criticó cuando era candidato, pero en fin, Juan Bosco, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? No, bueno, pues algunas cosas que me parecen muy, muy importantes. Comenzaré por decir que me sorprendió muchísimo ver en Twitter la estadística de cuántas veces ha sido mencionado narco presidente AMLO. ¿Tienen una idea de cuántas veces ha sido mencionado en el hilo de Twitter como narco presidente AMLO? 176 millones de veces. Obviamente esto provocó una furia, un desconcierto, un empecinamiento en salirse con la suya del narco presidente, que ya está perfectamente identificado por una buena parte de la población, no sé si de la mayoría, pero ya hay un núcleo que ya es muy difícil engañar. Creo que está agotando sus posibilidades. Pero bueno, refiriéndome en especial a este tema de las modificaciones o de las iniciativas de ley para modificar las reformas, de 20 reformas constitucionales, el primer comentario que yo haría sería de carácter estrictamente lógico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que no hay manera de tomar en serio el paquete completo. ¿Por qué razón? Porque una reforma constitucional, cuando se cambia de algo, a partir de ahí, hasta donde yo sé, y no es mi especialidad, pero lo sé, porque me gusta leer y informarme, a partir de ahí se realizan ajustes a las leyes que regulan el artículo constitucional en cuestión. No es nada más borrar y reescribir un par de párrafos dentro de la constitución misma, ¿no? Sino que es todo un entramado legal. Entonces las implicaciones son brutales en términos de trabajo legislativo y constitucional a tal grado brutales que esto llevaría varios años de trabajo por parte de las personas que deben abocarse a esto, los legisladores, para que pudiera pasar alguna de las iniciativas de ley de las que no están ya en la Constitución. Por ejemplo, esto de hablar de los derechos de los pueblos indígenas, pues ya está. Y del derecho a la salud, ya está, pero pues no hay salud porque no hay medicinas, porque su farmaciototota por allá, por algún rumbo perdido del Estado de México, pues nomás surte cinco recetas diarias, aunque está ocupando una superficie de, no sé, miles de hectáreas. Entonces es verdaderamente patético, absurdo, estrambótico, pretender que en una, en un lapso tan corto se pudiera reformar la Constitución, siquiera en una sola de las propuestas que él hace. Es mi primer comentario, pero tengo otro. Bueno, este mal llamado presidente, como deberíamos de llamar, este dictador suelo de República Bananera, va a trabajar en los meses que le quedan del sexenio para ir amachando, amartillando su objetivo mediante, y es lo que más me preocupa, mediante ataques sistemáticos al poder judicial. Ataques que le servirán de manera muy estratégica para ir debilitándolo, no intrínsecamente, sino ante la opinión pública, lo cual equivale a llevar votos a Morena. Y eso es lo verdaderamente peligroso, porque podría suceder que esta mayoría que ahorita no tienen en las cámaras pudiera llegar a tenerla si la opinión pública es engañada. Y él hará todo lo posible porque así sea, por engañar y debilitar a la opinión pública, porque lo que él está haciendo es un discurso de promoción electoral para él y los suyos. Aquellos de quienes habla como sujetos que tienen lealtad, aunque no tengan capacidad. Ya lo dijo, 95% de lealtad, 5% de capacidad. Y cuyo objetivo será que le aporte votos suficientes para que en los últimos días de su sexenio, tumbe la frontera de la legalidad, tal y como ahora la conocemos, y con la mayoría calificada del Congreso pudiera llegar a transformar la Constitución en su Constitución, en la suya, en la de un solo hombre. Me recuerda mucho esto, el juramento que hizo Hugo Chávez cuando asumió el poder por primera vez, donde se eternizó mucho tiempo y después se siguió eternizando, ahora en la presencia de su achichincle, besabotas, tirano, peor todavía que él, Nicolás Maduro. ¿Cómo fue el juramento de Hugo Chávez cuando asumió la presidencia de Venezuela? Ahora, hagan de cuenta que estoy oyendo subrepticiamente, subliminalmente, el mismo juramento del pejelopostli, ese 5 de febrero casado. ¿Qué fue lo que implícitamente dijo que Chávez sí dijo explícitamente? Lo voy a leer tal y como lo dijo Hugo Chávez. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Eso dijo Hugo Chávez y eso acaba de hacer este lunes de esta semana. El bodrio, el homúnculo, el hombrecillo que funge como presidente de este todavía grandioso y maravilloso país. No transformó nada. Se le fue en destruir, se le fue en odiar, se le fue en perseguir y sobre todo, lo digo como psicoterapeuta profesional, clínico, se le fue, ojo todos con la palabra que voy a decir, se le fue en delirar. Sí, señores, tenemos un presidente que sufre una enfermedad mental que se llama psicosis ambulatoria delirante. Si quieren saber en qué me baso, bueno, ahí tienen acceso para los que lo quieran adquirir a mi libro, Malo, Manuel Andrés López Obrador, El Destructor de México, donde explico por qué sufre una psicosis ambulatoria delirante. Así se le fueron casi los seis años, malo que falta todavía de su sexenio. Ese es el saldo, el delirio, megalómano, de seis años de desgobierno. Y bueno, yo sospecho que él lo sabe, pero le queda la satisfacción de sus actos cotidianos de venganza. Son actos chiquitos, muy chiquitos, pequeñitos, si se le compara con la grandiosidad de lo que sería dirigir a este maravilloso país. Pero bueno, él es un hombre enanito, es un homúnculo, un pequeño hombre suelo despreciable que se contenta con eso, fíjense, con hacer rabiar a unos, me incluyo, con hacer temblar a otros, a mí no, y con poner apodos a todos los que puede. Eso es lo que le llena, eso es lo que le satisface en su psicosis ambulatoria delirante. Para eso quiso la presidencia del 2018 al 2024, para delirar en público todas las mañanas con el aplauso de la chairiza que el PRI le regaló a lo largo de sus ochenta y tantos años de primer rato. Ese sería mi comentario inicial para abrir boca en esta extraordinaria conferencia. Bien amigos, gracias. Gracias Juan Bosco. Gracias. Te lo acabaste. Bueno, ¿cuáles son, finalmente dirán, bueno a ver, es que Mario, Juan Bosco, Jaime, hablan de las reformas, pero reformas en qué, vamos a mostrar en pantalla, solo en numerar no es posible, como dijimos hace un momento, detenernos a explicar cada una, hemos dado el marco, sí, y con este pues enfoque así global y algunos detalles, bueno, para adentrarnos, ahora al menos comentaremos las que nos parecen de acuerdo a nuestro punto de vista, aquellas que en un momento dado habría que prestarles mucha atención porque aquí hay, decía Lili Telles, una manzana envenenada, llevan jiribilla, otras son eso, mero discurso demagógico. Entonces vamos a ver estas y las muestro aquí en pantalla, probablemente no la alcancen a leer el texto, pero vamos a ver, número uno, reconocer a indígenas como sujetos de derecho público y siempre consultados, dos, pensión de adultos mayores a partir de 65 años, aumentar el monto cada año, tres, becas estudiantes de familias pobres, cuatro, garantizar atención médica gratuita, cinco, dotar de viviendas a los trabajadores, seis, prohibir maltrato de animales, siete, prohibir maíz transgénico y extracción de hidrocarburos vía fracking, número ocho, respetar zonas de escasez de agua, nueve, prohibir comercio de vapeadores y de fentanilo, diez, aumento al salario mínimo arriba de la inflación, once, salario mínimo a profesores, policías, soldados, marinos y médicos, doce, pensiones al 100% del salario al momento del retiro, trece, un año de salario a jóvenes construyendo el futuro, catorce, pagos a jornaleros, precios de garantía y fertilizantes gratis, quince, concesiones de trenes de carga para pasajeros y CFE como empresa estratégica del estado, dieciséis, reducir gastos a partidos y a campañas y desaparecer legisladores plurinominales, diecisiete, elegir jueces y ministros por voto popular, dieciocho, trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, diecinueve, nadie ganará más que el presidente, veinte, eliminar todos los organismos autónomos. Este rosario de propuestas, de ideas, bueno, yo nunca había visto una carta a Santa Cruz, a los Santos Reyes, como esta, en febrero, pero a ver, vamos a ver, de verdad, mueven la risa, porque, en efecto, Mario lo dijo, ya hay varias de estas iniciativas en la Carta Magna, o sea, ya existen, por una parte, recojo lo que dijo Juan Bosco, otras requieren un proceso, espero no decir una barbaridad, Mario, una arquitectura jurídica, de leyes secundarias, ¿sí?, que transformen estos ideales y que, en efecto, o sea, es un proceso que lleva años, o sea, habría que hacer ajustes ahí enormes. Pero bueno, este, como eso, la inviabilidad, también mencionó Mario, de que algunas de estas iniciativas puedan ser sostenidas económicamente, y aquí yo quiero arrancar, si me permiten, amigos, ya que tengo el micrófono, mencionando, por ejemplo, el tema de las pensiones, que luego de que ayer en Cisne Radio tuvimos un programa especial, donde invité a un especialista, está claro, y no solo lo ha dicho él, lo han dicho otros expertos, es imposible, número uno, dotar de pensión al 100% de los trabajadores en México, dependerá si están en el marco de la ley 73 o 97, por una parte, pero por otra, aún hablando de uno de estos dos regímenes, no hay la capacidad económica, en poco tiempo, aún con el llamado fondo semilla de 64 mil millones de pesos, que aseguran van a tomar de los organismos autónomos que desaparezcan, o sea, y como eso, aumentarlo cada año, bueno, por amor de Dios, lo dije ayer y lo repito, es como si tuvieras una tarjeta de crédito y estuvieras pagando completamente todo con esta, sin límite, así, tal cual, cuantas veces quieres pagando lo que sea, pero la pregunta es, es, y pues todo tiene un límite, o sea, y quién va a pagar finalmente eso, porque de algún lugar tiene que salir dinero, y aquí lo grave, queridos amigos, es que también, de acuerdo a lo que han dicho distintos especialistas financieros, el gobierno de la república tendría que retirar fondos, tomar de otros presupuestos, incluida salud, incluida educación, para que tú o yo, o quienes tenemos el derecho a la pensión por los criterios y cumplimiento de requerimientos, nosotros, desde luego, nos retinemos con el 100% de nuestro sueldo, Juan Bosco, Mario, estaría genial, ¿no? Digo, que alguien que obtuvo 50 mil pesos hace años atrás, pues, de pronto, comenzara a cobrar cada mes eso, digo, está padrísimo, ¿no? Como que sacaba el hambre por decreto, porque lo digo yo, o la inseguridad, es verdaderamente un engaño ruin de este flautista mágico. Bueno, ahí está un punto, ¿eh? Ahora, pues yo no quiero abusar del micrófono, yo quiero escuchar comentarios sobre estas iniciativas de reforma de otros temas, porque, bueno, nada más hablando de esta, que por lo menos, como digo, es la que tengo más presente porque ya también la investigamos, pensiones, ¿eh? No, verdaderamente, ¿qué le van a decir a aquellos que tienen, que trabajan en la economía informal? Oiga, mi pensión, no tienen derecho a ella, o sea, y se las está ofreciendo, no tiene, no tiene vergüenza, este, me amarro la lengua para no decir una palabra, ¿cómo era, Juan Busco? No me aprendí, este, ¿cómo le llamaste? ¿Va de nuevo? Sí, psicosis circulatoria delirante. Sí, bueno, no es un insulto, es una definición precisa. Psicosis ambulatoria, psicosis quiere decir fuera de la realidad. Ambulatoria quiere decir que camina con ella a todas partes, viaja con ella, y delirante quiere decir que la realidad, como él percibe, no existe más que en su cabeza. Sus delirios de grandeza, sus delirios de ser el mejor presidente de la historia, sus delirios de la cuarta transformación, cuando en realidad es la quinta destrucción. Psicosis ambulatoria delirante. Bueno, pues, para los que nos cueste trabajo decirlo técnicamente, como Juan Bosco lo ha dicho, llámenle manipulador demagogo, como quieran. O sea, es... Qué bárbaro. Bueno, Mario, adelante. Es que, bueno, a mí me gustaría seguir insistiendo en este punto. Es que, miren, realmente, afortunadamente todo está ya a un clic y la gente lo puede verificar. Miren, es que realmente el discurso de López Obrador, créanme, cuando yo... Yo sé que hay quien me critica porque digo, son croquetas para chairos. O sea, lo que pasa es que es un discurso para la gente que... O está cerrada porque ya, ¿no? Por muchas razones ya está fanatizada, adoctrinada, ¿no? Y ciegamente creen todo lo que le dice su Mesías Bananero. O, de plano, pues es gente que no se toma la molestia ni de abrir la Constitución. Yo, miren, el ejercicio yo creo que no dura ni tres minutos. Reformas que acaban de anunciar el paquete de reformas de López Obrador. El reconocimiento a los pueblos indígenas, atole con el dedo, ya está en la Constitución. Y es más, está prohibida la discriminación y hay leyes federales que los protegen y que, además, la cuestión de las consultas y del respeto sobre sus tradiciones es constitucional en México. Número dos. Pensión de adultos mayores. Bueno, pues de 68 a 65. Ese realmente es el beneficio de la propuesta. Claro está que detrás hay mucho más porque, pues ya Jaime ahorita lo comentaba, las propuestas que ha venido haciendo el Partido Moreno, pues ellos dicen pensión al 100%, es una propuesta más adelante, pensión al 100% y para todos y universal. Ajá, ¿con qué dinero? Bueno. Número tres. Becas estudiantes de familias pobres. ¿Saben que esto de las, llevarlo a rango constitucional, sí, pues suena demagógicamente maravilloso? Sobre todo para esta parte de la sociedad mexicana ya contaminada de socialismo que le dicen, nos vinieron a robar esos neoliberales, esos malditos corruptos, ese prián. Ahora vive de las limosnas que yo te voy a dar como morena. Ahora vive de lo que el gobierno te va a dar. Ya no luches, ya no estudies. ¿Para qué quieres más de dos pares de zapato? ¿Para qué quieres ser aspiracionista? ¿Para qué quieres ir a la universidad? ¿Educarte en el extranjero? No, vamos a dar becas a estudiantes de familias pobres. Claro, ¿no? Los organismos internacionales han dicho, ¿qué clase de becas son estas? Donde no se les exige ni un promedio, ni una acreditación, ni un desempeño, ni logros, ni cumplimiento de metas, nada. Es repartir el dinero para control político. Número cuatro. Garantizar atención médica gratuita. Bueno, pues qué vergüenza, ¿verdad? Pobre de la gente que siga López Obrador. Eso ya está en la Constitución desde hace muchas décadas. Dotar de vivienda a los trabajadores. La cuestión de la vivienda digna para todo mexicano, pues también es un derecho constitucional desde hace muchas décadas. Prohibir el maltrato de animales, pues se oye bonito, ¿no? Para todos los ambientalistas y la gente que trabaja en protección de los animales. Hay leyes federales al respecto. Está suficientemente regulado. Tampoco es un tema nuevo. Lo quiere llevar a rango constitucional. Pues yo no sé si también quiera llevar a rango constitucional, no sé, los juegos de tortuga o algún otro aspecto, ¿no? Que suenan bonito, ¿no? Pero pues realmente, además ya están en las leyes. Prohibir maíz transgénico y extracción de hidrocarburos vía fracking. Bueno, la verdad es que esto es un tema que tendría que ver una modificación no solamente constitucional, sino es todo un andamiaje jurídico de leyes federales y además de la estructura del Estado que es en contrasentido. Él propone la estatización, la centralización y por otro lado está prohibiendo la entrada del maíz transgénico. Bueno, suena muy bien, ¿verdad? Pero la extracción de los hidrocarburos en la forma en que lo está planteando en la reforma pues es prácticamente regresarnos 50 años para atrás. Número ocho, respetar zonas de escasez de agua. Bueno, pues también eso está regulado en el país. También es discurso político, ¿no? La reforma ni siquiera da una aportación importante en este sentido. Prohibir comercio y vapeadores y de fentanilo. Bueno, imagínense nada más la crítica que nos han hecho. Yo veía en un canal europeo, en la traducción, era verdaderamente lamentable. El presidente de la República en México pone a los vapeadores al nivel del fentanilo en la misma propuesta. Y prohibir el comercio, ojo, prohibir el comercio. No prohibir todos los demás eslabones de la cadena de estos. Hay que ver cuál es el fondo que puede haber detrás de todo esto. Número diez, aumento al salario mínimo arriba de la inflación. Creo que nadie va a estar en desacuerdo de eso, aunque también tiene un truco presupuestal. Ya aquí se podrá hablar con algún detalle en algún otro espacio. Salario mínimo a profesores, policías, soldados, marinos y médicos. Porque, claro, todos los que pertenezcan al Estado van a ser parte del Partido Morena. Probablemente después del Partido Comunista Mexicano. Y bueno, pues salario mínimo a todos, ¿no? Es lo que yo digo, repartir croquetas para chairos, conviértete chairo. Y bueno, no importa si eres de esta profesión, áreas estratégicas de la actividad de un país. Número doce, pensiones al 100% del salario al momento del retiro. Pues no hay dinero para darlas, ¿verdad? De hecho, Claudia Sheinbaum todavía salió con el descaro de decir, no, es que ya el presidente ya dejó ese dinero. Ya tenemos garantizado el pago de pensiones hasta el 2031. O sea, un año después de que se supone ella salga. Dios nos libre, ¿no? Pero este, igual contando el dinero que todavía ni tienen, ¿no? Otra vez croquetas para los solovinos, ¿no? Un año de salario a jóvenes construyendo el futuro. Nuevamente, las políticas de López Obrador, de la compra clientelar de votos, donde no se está ayudando, no hay una medición, y donde en lugar de que se estén destinando en este paquete de reformas, aspectos que tengan que ver para la educación, para el crecimiento económico, para incentivar con límites probables, con límites precisos, la inversión. No, ¿qué tenemos? Pues pago a jornaleros, concesiones de trenes, reducir gastos a partidos, ¿no? Porque este odio, ¿no? Ahora él quiere que odien a todos los partidos, menos al suyo, ¿no? Entonces dicen, reducir gastos a partidos, pues todo mundo va a decir que sí a campañas y desaparecer legisladores plurinominales. La propuesta habla de reducir el número de diputados y senadores, lo cual, pues todo mundo estaría, en estricto sentido, estaría de acuerdo, pero habría que explicar lo que esto va a generar, va a terminar también con los contrapesos de representación proporcional. Es un tema un poco complejo, pero tampoco es así. Suena bien, ah, bueno, vamos a quitar a todos los legisladores plurinominales, los diputados son 300 por elección directa, 200 plurinominales, vamos a reducir los senadores de 128-64, pero esto va a generar muchísimos problemas, pero tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que al no haber plurinominales, como morena el tipo de votación y la cantidad de votación que está teniendo porcentual en cada distrito, ¿qué va a pasar? Que gracias a los plurinominales es que tenemos representación de los partidos pequeños, de las fuerzas políticas que no son mayoría, y con eso es con realmente con lo que quiere acabar, no con el gasto que genera el que se le esté pagando el salario y las prestaciones a estos legisladores. Elegir a jueces y ministros por voto popular, número 17, bueno, pues otra vez, ¿no? Ahí va contra el Poder Judicial hasta que lo acabe, pues es un amigo a vencer. 18, militarizar al país, trasladar la Guardia Nacional a la cedera, no lo logró, la Corte se lo echó para atrás y ahora quiere volverlo precepto constitucional. Nadie ganará más que el presidente, esto sí, bueno, pues es verdaderamente, ya lo hemos abordado, nadie gana más que el presidente, pero que todos tengan permiso para robar 10 mil veces más de lo que roba el presidente, ¿no? Y eliminar todos los organismos autónomos, pues es el tiro de gracia para un Estado democrático. Así se explica en pocos minutos, estas son las reformas del presidente López Obrador, que yo quisiera terminar este comentario tratando de, volviendo al punto de la narrativa para que se entienda bien, ¿qué es lo que pretende lograr con las reformas? Porque yo lo decía, ¿no? Él quiere colapsar el sistema político, ciertamente. Él quiere que se esté hablando durante una buena cantidad de semanas de estas reformas e insisto de que otra vez los conservadores, el pre-AN se opone al desarrollo, a la transformación, porque vuelve otra vez, ¿no? Él es un genio de la maldad y de la manipulación mediática, entonces, bueno, vuelve a poner sobre la mesa, da un golpe de autoridad y dice, antes de irme, quiero ponernos a pelear a todos en el Congreso y que de esto se hablen las noticias. Fíjense nada más cuál es, en esencia, lo podemos describir la finalidad del paquete de reformas. Bueno, tenemos un país donde llegó un fulano, ¿no? Un expirista corrupto llega a la presidencia de la República dando la identidad a gran parte del electorado resentido contra las autoridades, enojado con el gobierno, no teniendo el menor mínimo respeto por los partidos, digamos, que habían gobernado en los últimos 18 años. ¿Y qué pasa? López Obrador, este paquete de reformas, es para volver a empoderar su narrativa, su discurso. ¿Cuál es? Miren, yo se lo explico a la gente de una manera muy sencilla. Lo que hoy pasa en México es como este asunto de los neoliberales y de toda esta historia. Vean la presentación del paquete de reformas que hizo López Obrador. ¿Cuántas veces menciona el periodo neoliberal y a los neoliberales y a los corruptos y al PRIAN y a la mafia? Pues bueno, este fantasma que él generó, eso es, les voy a decir cómo lo ejemplifico yo de una manera muy simple. En mi campo profesional se da mucho. Yo me encuentro todos los días con esto. ¿Alguien tiene algún problema por ahí? Un problema, vamos a suponer, un problema personal con alguien más. Por ahí le llegan rumores de que derivado de ese problema o de esa agresión, de ese conflicto que hubo, o de esta cuestión del contrato, de un incumplimiento, lo que sea, le dicen que lo van a demandar. Y entonces van a buscar a un abogado y este abogado, imagínenselo, emanado de las logias PRIistas, ¿no? Este, este abogado le dice, no, mire, no se preocupe, déjeme investigar porque a lo mejor si le presentaron una denuncia, probablemente ya lo van a aprender. Entonces, déjeme investigar, yo tengo amigos, tengo contactos, y entonces va, se supone, ¿no? Asusta a la gente, los vuelve a citar y les dice, ¿qué cree? Mire, si hay una orden de aprehensión y hay que promoverle un amparo. Y entonces, pues, vamos a necesitar para el amparo, pero de una vez le voy diciendo, de los jueces de aquí, todos son mis amigos y vamos a necesitar dinero. Primero, para que no ejecuten la orden de aprehensión y me den chance para poder darle, sacarle a usted un amparo. Y, no solamente para sobornar al comandante, al jefe de grupo que trae la orden de aprehensión, sino pues también para el juez, ¿verdad? Para el juez que nos va a dar el amparo. Y además, ya que conozcan su causa, téngase lista una lana porque, bueno, esta parafernalia, ¿no? Este miedo, terrorismo psicológico que le genera a la gente para sacarle dinero y encima de todo el abogado, a veces lo descubrimos nosotros, resulta que el abogado anterior contactó a la contraparte también para ver cuánto le sacaba. O sea, también va, en muchos casos, hasta con los criminales, que es exactamente lo que hizo este presidente, y hace tratos con ellos y a todo mundo le saca y a todo mundo le quita, le metió terror psicológico, le inventó que lo iban a prender, le inventó que cuando quizás ni siquiera había una acusación, cuando ni siquiera había un riesgo legal, ¿y qué fue lo que pasó? Le generó fantasmas, apuntó hacia la pared donde no había nadie, pero la gente que dijo, no, pues sí, aquellos son los malos, es cierto, nos van a prender y ellos son los que tienen la culpa, le conseguimos el dinero, usted no se detenga, licenciado, confiamos en usted. Eso fue lo que pasó en México. O sea, llegó este individuo a hablarnos de los neoliberales que ni existen, o sea, a hablarnos del PRIAN, pues no hay nada más PRIAN que ellos mismos en Morena, que toda la cúpula del partido, llegó a inventarnos este cuento de los malos, de los conservadores, a insistir, estos fantasmas ficticios, y entonces, igualito que estos abogados corruptos que le sacan dinero a la gente, pues así logró varias jugadas en una sola, dividió a la gente, la enemistó, ¿qué hizo? Generó odios sobre fantasmas inexistentes, te prometo que te reparto dinero y al final la clase gobernante y todos los delincuentes, criminales, ladrones, asesinos que estén conmigo, bueno, pues vamos a vivir como marajás, auténticamente como multimillonarios y el pueblo sabio y bueno que elige a sus gobernantes y que ahora sí va a hacer justicia contra esos corruptos, aunque los corruptos no existen, aunque esos que supuestamente te habían denunciado y que ya habían provocado que una orden de aprehensión y que demás, es esta manipulación mediática, se da en un pequeño nivel, en un asunto legal, como un ejemplo simple como el que estoy poniendo, y se da a nivel nacional, eso fue lo que nos pasó, este paquete de reformas es para reafirmar este discurso y para seguir poniendo, peleando a todos y además, bueno, pues obviamente para generar más polarización, colapsar al sistema político no le es necesario, él tenía, va a tener que seguir hablando de estos supuestos judiciales que andan buscando a la persona, de este juez corrupto, de la necesidad de tener dinero para dar mordidas, de, es la actitud del corrupto, del mercenario, del sinvergüenza, es la actitud de aquel pues que no quiere que los demás lean y estudien, claro está, ¿por qué? porque se van a dar cuentas de las envergonzadas, es la actitud de aquel abogado que se molesta mucho cuando el cliente va a consultar otro abogado y uno empieza a investigar y se da cuenta pues que todo lo que le venían diciendo al cliente desafortunadamente eran mentiras, manipulación, para sacarle un montón de dinero, generarle miedos, desconfianza, para quizás confrontarlo innecesariamente con otras personas y pues espero que el ejemplo sirva porque esta es la narrativa en la cual se encuentra hoy viviendo México y este paquete de reformas pues es para decir sí, mire, ya supimos, esta es casi casi la foto del judicial que lo anda buscando y que lo quiere aprender, puras mentiras, puros cuentos, pero bueno, muy efectivo porque así tienen hoy dividido al país y más con este paquete de reformas constitucionales. Bomba de humo podríamos decir también, se puede interpretar de diferentes formas porque ¿cuáles son realmente los problemas más graves que vive México? Bueno, pues ahí está el México que se desangra todos los días, cada fin de semana muertos por todas partes, se supera la cifra de homicidios, como ello, una crisis terrible de sequía en todo el país. Bueno, el conflicto que hay en este momento con Estados Unidos para un presunto cierre o no de la frontera, que no creo que ocurra, pero, o sea, hay temas realmente más relevantes en la agenda nacional que quedan a un lado, que no se abordan y como especialista esconde, barre toda esta problemática y los pone debajo de la alfombra, ¿no? y se viene postergando realmente el verdadero cambio y la transformación que esta nación requiere. Un punto que alguien comenta aquí, pregunta, ¿qué hay respecto al tema de la educación? Bueno, es cierto, no aparece en este paquete de 20 iniciativas, pero déjenme decirles algo que omití en el discurso de la presentación de estas iniciativas el 5 de febrero, López Obrador dijo que pues la educación está siendo transformada en México para que deje de ser de acuerdo a los modelos otra vez neoliberales ¿no? de sus antecesores, o sea, amigos, ahora escuchamos a Juan Bosco, estamos por tanto viendo esta confirmación de lo que hemos venido diciendo durante años en estos micrófonos y no les quepa duda la transformación si se tiene que hablar de esto o de destrucción como hemos preferido aborda todas las áreas el área política, económica, política electoral, social, cultural, no olviden esta parte que es bien importante toda esa influencia de mensajes que recibe la población todos los días es un bombardeo pues ha ocasionado por la mentira repetida pues la 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 creencia de que en efecto este es el salvador de México el Mesías ¿no? el Mesías que ha venido finalmente a llevar a buen puerto al país entonces me apena mucho que todavía hay algunas personas que siguen pues literalmente hechizadas o sea verdaderamente como zombies que no ven o no quieren ver y peor aún Mario Juan Busco perdón no me quiero salir del tema porque ahora vamos a adelante pero todavía hay en esta campaña de desinformación que vemos por WhatsApp por ejemplo y en algunas redes sociales quienes repiten como loros que Xochitl Galvez es igual a Claudia Sheinbaum cuando vemos con toda claridad que hay una diametral diferencia en el contenido de la propuesta cuando Claudia sale a aplaudir el mismo día pues no tuvo que esperar a revisar con detalle el paquete de las reformas no desde el mismo día como foca a aplaudir a su jefe máximo sí claro al quien le hereda el poder entonces no caigamos en esta creencia fácil y yo diría ridícula de decir no es que son lo mismo no perdón el modelo de país la visión la propuesta y que la vamos a ver en campaña en marzo ya abierta de lo que propone Xochitl Galvez más lo que ya sabemos será el contenido de la propuesta oficial a la presidencia de de maléfica Claudia bueno es total y radicalmente distinta y hay un punto más sé que va a entrar como calzador pero amigos además de estos problemas importantes que están siendo rezagados y opacados con la construcción del Tren Maya con todo esa retórica oficial desde Palacio Nacional quiero mostrarles una nota del periódico Excelsior del día lunes 5 de febrero y que se refiere a todas las propuestas que Morena trae bajo el brazo y que en este periodo ordinario de sesiones va a buscar aprobar y esto es muy importante porque compete estrictamente asuntos de vida y familia y esto es de lo que no te habla el presidente de esto es de lo que tú no te enteras a menos que investigues o leas lo que dicen los medios miren derechos sexuales de los niños en la agenda y no vamos a leer la nota completa basta con simplemente mostrarles y voy a ampliar aquí Morena y sus aliados también tienen el interés de impulsar la iniciativa contra la objeción de conciencia para que no sea un obstáculo legal el aborto el aborto voluntario y esto este paquete vamos estas propuestas son 232 reformas y nuevas leyes entre ellas las referentes al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de niñas niños y adolescentes así como acotar la objeción de conciencia bueno y claro se puede leer más pero a qué vamos con esto que esto es precisamente de lo que no te hablan públicamente los legisladores de Morena del partido del trabajo del partido verde de todos estos satélites si se dan cuenta cómo cómo buscan engañar y pues votarán esto a escondidas 232 reformas o sea si si estas 20 pues nos tienen ocupados ahora o sea imagínense 232 es una locura y claro aquí como ven el engaño se nos presenta y seguirán aplaudiendo como focas pues los chairos los seguidores de López y esto con las graves consecuencias que va a traer para el presente y el futuro de México yo yo quisiera decir ahí Jaime yo no quiero dejar ir la nota que acabas de ahorita de poner en pantalla cuando habla de Morena y los aliados sobre todo para toda la gente que se desgarra las vestiduras y que dice no es que esta es una agenda de la muerte y demás para que la gente pues muy doloroso lo que les voy a decir verdad pero es Morena y sus aliados del Verde del Partido Verde Ecologista de México del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social o sea yo sé que la gente bueno pues hay muchos que nos quieren echar en leña verde pero siempre que nos dicen oiga pero usted por qué no está apoyando tal cosa por qué no está apoyando a Verástegui por qué no está apoyando bueno pues simple y sencillamente porque defendemos la verdad al precio que sea y cuál es Partido Encuentro Social es un partido de origen que se creó como hoy de manera práctica el PT y el Partido Verde funcionan pues es un partido satélite de Morena ¿no? que la gente se meta a ver toda la alianza publicidad y promotoría que hizo Eduardo Verástegui de este partido ¿no? del año 2018 al año 2021 todo lo encuentra en internet cuando nosotros hemos salido a decirle a la gente esto que dijiste yo no lo quiero dejar pasar porque ¿saben cuántos cientos de miles quiera Dios que no? quizás millones de votos se perdieron dentro del mundo católico por las campañas de manipulación en favor del comunismo ¿ustedes creen que los miembros de Viva Cristo Rey salimos a decir de lo que oímos de otros? no nosotros salimos a dar testimonio de lo que sabemos y de lo que nos consta ¿por qué así Dios lo quiso? al final de cuentas estos liderazgos fueron convocados pasamos por Frena descubrimos que Gilberto Lozano era un operador del gobierno pasamos por las principales organizaciones ciudadanas con quienes nos hemos reunido con quienes hemos pasamos con el contacto con las cúpulas de los partidos de oposición a Morena y si después de estos años tenemos la información y tenemos sobre todo la experiencia de haberlo visto bueno pues es que al final arriba son los operadores los socios y aliados de López Obrador y de toda esa mafia que gobierna con él pues los que están promoviendo el voto nulo los que están promoviendo las únicas dos personas en México que dicen que en la boleta electoral pongan su nombre y no voten con esta leyenda que han levantado de que son iguales Claudia Sheinbaum y Sochil Gálvez son Gilberto Lozano operador del gobierno ¿no? y Eduardo Verástegui que todavía hay gente al día de hoy que sigue diciendo hombre ¿por qué hay división entre los católicos? ¿por qué? ¿por qué lo financia la masonería desde hace años y hay quien le controla la agenda y quien me quiera decir algo a mí bueno pues que vea ya está en las plataformas que busque la película Sonidos de Libertad al final de la película que vea pues cuál es uno de los en las primeras láminas que aparecen de créditos el nombre de quién como productor ejecutivo de su película Patrick Slim Domit no me creas búscalo para que veas quién le produjo a la película y para que veas para que tengas pruebas porque hay gente ¿no? ah no es que el que él se ha financiado por Patrick Slim no significa nada bueno eso ser de plano ¿no? o sea eso es decir que no sabes que la fortuna de los Slim se duplicó en este sexenio que no sabes tú que incluso lo que se está hoy anunciando de planes del gobierno es para seguir haciendo negocios con los Slim al amparo del poder público que no sabes tú que Eduardo Verástegui promovió el partido Encuentro Social con Hugo Erick Flores Cervantes ese ampón pastor protestante que hasta los propios evangélicos lo han denunciado por su servilismo su entrega a su operación política de López Obrador que no sabes que este Iván Peña Néder que es quien está llevando la campaña de Verástegui es un operador político de hace 20 años de López Obrador no lo sabes pero no lo sabes porque no investigas y entonces te dejas llevar porque hay influencers líderes católicos o supuestamente católicos que están ayudando al comunismo que están haciéndole la chamba y cómo es por eso los obispos católicos no salieron a apoyar nunca ninguna causa y mucho menos se tuvieron que desligar incluso de las supuestas intenciones de candidatura de Eduardo Verástegui porque dentro del mundo católico que son los que ven estos programas es muy triste cientos de miles de personas o van a poner el nombre de un juguete de Patricia Slim como es Eduardo Verástegui o lo que van a hacer es van a anular su voto porque además como ignorantes que somos vinieron y les vendieron primero la mentira de que las dos eran iguales sus proyectos eran iguales y les metieron así un alfiler en alguna parte del cuerpo diciéndoles además es abortera además una campaña de odio de manipulación de desprestigio contra Xochitl Galvez y por ende en contra de todos los candidatos del Frente Hablo por México porque no nada más es votar por Xochitl Galvez lo hemos repetido y lo seguiremos diciendo es votar por todos los candidatos del Frente Hablo por México que son infinitamente mejores que toda esa ralea de narcotraficantes vividores asesinos y expriistas y perredistas corruptos que trae el partido Morena entonces a falta de conocimiento de la doctrina y el magisterio de la iglesia en que ha terminado damos vergüenza a los católicos saben a mí cuántos cuántas veces me buscan a mi gente dentro del mundo católico y dicen oiga por qué no habrá con Xochitl para qué esto y por lo la candidata Xochitl Galvez ha recibido fortísimos ataques por parte de líderes católicos en este país ya no digan del difamador Eduardo Verástegui que hasta ha mandado hasta llamado domazón a Jaime Duarte y hasta confrontado al obispo de San Luis y a otros dos obispos en forma pública ahí están sus redes sociales por qué es tan fácil que caigamos en el fanatismo los católicos por qué es tan fácil que los católicos llegan les hemos dicho cuida de quién te alimentas prendes el celular o prendes la computadora o simplemente estás viendo contenidos que te llegan que porque dicen que son cristeros que porque dicen que son católicos que porque dice que es la líder pro vida promoviendo el comunismo a través de mentiras y atacando a Xochitl Galvez para que gane Morena en el 2024 eso es tan fácil de entender es muy complicado para la gente el darse cuenta que esta es una campaña total y absolutamente diseñada para pegarle al pueblo católico tratando de encenderla hablándole del aborto que ya ni es tema que ni siquiera el presidente podría echar para atrás pero se agarran con lo del aborto y se les disfrazan de guadalupanos y ahí están dos operadores del gobierno desafortunadamente Lozano que es un lampón y Eduardo Verástegui haciéndole el juego nosotros ¿qué hacemos? decirle nos hablan obispos nos hablan sacerdotes Mario es que esta realidad hay que seguirla compartiendo nuestros líderes de la iglesia no se meten por prudencia y en correcto uso de la sabiduría que Dios les ha dado no están interviniendo más allá en política porque además a ellos no les toca nos toca a nosotros porque además estos mismos personajes que están beneficiando al comunismo están generando una corriente de odio contra el papa contra los obispos están porque meten todo en una canasta y dicen no es que los partidos políticos son un asco es que los partidos y entonces ya te agarran por ahí frases o pedazos del magisterio es una pena hemos quedado en evidencia los católicos terribles ¿no? yo a la candidata es la primera que sabe y sé que lo sabe de que ha sido duramente difamada perseguida ¿por qué? por el pueblo de la religión a la que ella pertenece y practica ¿y todo por qué? porque nosotros no hemos sido formados en la doctrina ni en el magisterio y no entendemos lo que es el bien mayor posible y te dejas llevar y te dejas llevar y acá en Viva Cristo Rey nunca nos tiembla la mano para poder dar nombres al menos a título personal yo lo hago porque te lo dice en el mundo católico Silvia Valderrama porque te lo dice Brenda del Río porque te lo dice tal líder muchísimos otros líderes muchísima gente que está arriesgando hasta la vida por hablar que no hace negocio con la fe están diciendo la verdad dicen esto es comunismo nos viene contra el país y han denunciado lo que desde hace mucho tiempo deberíamos de haber hecho la iglesia genera talleres cursos trata de alertar a la población incentiva el voto y que es lo que hacen todos los fanáticos de López Obrador no van a los talleres no van a los cursos no se presentan a la formación ¿por qué? porque bien que saben que su iglesia está en contra del comunismo y si alguien todavía tiene duda hermanos está en internet Divini Redemptions busquen el documento ahí el Papa Pioto XI dijo claramente una verdad que como nunca hoy en México como nunca hoy en México deberíamos de tener en cuenta el comunismo termina con la libertad humana ¿qué es lo que nosotros estamos a punto de perder en México? ¿por qué? por nuestro fanatismo por nuestra testarudez porque dicen es que somos un país de raíces católicas sí pero atarantados dejándose llevar por las campañas de manipulación política para hacer que los propios católicos le den el triunfo al comunismo no podemos nosotros más que salir a decir la verdad y salir y evidenciar esta realidad de la cual nos va a costar muy caro a nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos y que tú te tienes que poner las pilas ya olvídate tonterías ya déjate de estar además en estas campañas tú envuelto en la bandera del Vaticano diciendo no yo soy congruente ¿cómo voy a votar por una abortera? menudo ridículo vas a ser tú en un país comunista si gana Morena pues según tú muy puro y muy ignorante sobre la magisteria de la iglesia que nunca entendiste lo que era votar por el bien mayor posible ah pero te negaste a votar por la opción la que es la única opción de lo que tenemos para poder evitar el monstruo que se nos viene encima perdón Jaime yo no lo quise dejar pasar porque tú dices con toda razón es que la gente sigue comentando y yo pienso en los cientos de miles o millones de votos que estos infelices que están detrás de estas campañas de manipulación le quitaron a la libertad y a la democracia en México haciendo que la gente no vote ni por Xochitlalves ni por los candidatos del Frente Amplio por México hermanos fue una campaña para aturdir y aturdir para controlar sí sí Juan Bosco bueno pues ya casi dijiste todo Mario sí y eso que me vas a dar el micrófono rápido bueno pues miren ustedes mencionaron sobre todo tú Jaime perdón Mario mencionaste la palabra transformación y la palabra transformación en boca de del pejelopochtli como lo apodé yo peje porque así le decían pejelagarto y la segunda palabra lopochtli que es una desinencia una comparación con el ídolo aceca principal que tenía hambre por cuando menos 80 mil sacrificios humanos por año de ahí se derivó entonces el pejelopochtli conocido vulgarmente con el nombre de AMLO a quien yo llamo malo prometió el caldo flaco el tamal engordado y se atrevió a llamarlo la cuarta transformación cosa más delirante pero a la vez astuta para poder tener el voto de la chairiza de los que creen que saben pero no saben de los que un tercer año de primaria cursado a escala de 5.5 o panzazo de calificación son hoy la mayoría de los que forman el padrón electoral de este país que además fueron construidos intencionalmente por el PRI y en cierta forma también por el PAN a lo largo de las décadas que duraron en el poder hasta que se lo entregaron a Morena y que hizo Morena con la transformación tan prometida y que candidó a tantos millones bueno todo quedó en lodo lodo en anuncios cuya vigencia se agota en cuestión de días meses semanas cuando aludió el PEG cambió algunos niveles de la alta burocracia pero puso solo a sus leales los mismos de antes o lo mismo de antes pero todavía más incompetentes y la tanca caída transformación simplemente no llegó dijo que cambiaría el régimen que todo iba a ser distinto y la gente enojada con el PRIAN se la tragó no cambiaron los partidos políticos no cambió la clase empresarial al contrario la clase empresarial y me pesa decirlo tener que decirlo se volvió más arrastrada de lo que había sido antes claro Slim ha duplicado su fortuna y cuánto ha ganado los que siguen besándole las botas al tirano más arrastrados que nunca los ricos siguen siendo los mismos incluso muchísimo más ricos como lo ha declarado y lo ha reconocido el mismo presidente pero hay que señalar aquí la incursión algo muy novedoso y es la incursión en el ámbito empresarial de los hijos del presidente en el sector empresarial y hay que señalar se han vuelto millonarios de millonarios claro él dice que sus hijos son incapaces de realizar actos de perdón actos de corrupción pero vean a varios de los principales periodistas de este país sobre todo en las redes sociales en youtube por ejemplo y se van a encontrar como ya hay pruebas hay pruebas de esta corrupción de los hijos del presidente corrupción que él niega los intelectuales los intelectuales en su mayoría también se vendieron bueno yo les llamo pseudo intelectuales de pacotilla los moneros los que hacen monitos salvo alguna honrosa excepción se han ido desdibujando junto con él no cambió para nada su relación con los medios de comunicación los sometió los compró los intimidó y algunos se apresuraron a lamer las botas del tirano utilizó como propaganda política barata a los medios públicos y terminó arreglándose en lo oscurito con los tradicionales jefes de la mafia del poder como él las llama con las conocidas amenazas del SAT por cierto hago un pequeño paréntesis para darles una noticia que a mí me dolió mucho que ocurre el día de hoy ¿saben quién cerró la frontera a las importaciones de mercancías perecederas y no perecederas en las últimas 24 o 48 horas? el SAT el servicio de administración tributaria ¿por qué? porque se le cayó el sistema en toda la frontera y como se cayó el sistema entonces no pueden dejar pasar a los camiones cargados con cientos de miles de toneladas de mercancía con docenas de miles de millones de dólares detenidos echándose a perder porque a lo largo de dos años el sistema informático del SAT no se le dio mantenimiento y hoy o ayer se paralizó y la frontera está cerrada al libre paso o al paso correcto y adecuado de mercancías vuelvo a lo que estaba comentando después de decirles esto que realmente causa mucha indignación utiliza los medios de comunicación como propaganda barata para apuntalar su régimen y termina con acomodarse a los poderosos o mejor dicho los poderosos se acomodan con él cediendo a las amenazas a los amagos o a los arreglijos para tener noticias complacientes los actores políticos son los mismos en su cercanía se dedicó a reciclar cualquier basura que llegue de cualquier lado ¿por qué? porque sacó el manual del periodista del estilo autoritario y este estilo autoritario delirante lo ejercerá hasta el último día puso de moda el personalismo el culto a su persona poderosísima puso de moda el lacayismo hacia él como manera de hacer política el desorden en el que se mueve el presidente y su falta de prioridades en política pública pues salta a la vista cuando pone qué cosa más ridícula pone a los papeadores y al fentanilo en la misma canasta qué estupidez técnica qué barbaridad de sentido común qué falta de sentido común poner al fentanilo que es una droga mortal que mata en cuestión de minutos y aún de segundos con una ligerísima sobredosis a cientos de miles de ciudadanos en este país en los Estados Unidos con los vapeadores que comparados con el fentanilo pues es un cuento de hadas entonces qué son las reformas propuestas por este homúncule presidente Tucho son sus deseos sus deseos delirantes en el país de fantasía con el que sueña pero más allá de eso de lo que no va a prosperar para nada en este país y eso espero y eso le pedimos a Dios es que las cámaras no dejen pasar nada o casi nada de lo que propuso el 5 de febrero porque su propuesta es un diseño de gobierno para su sucesora en la cual él sueña y Claudia Sheinbaum deberían oírla en los videos que hoy publicó parece una niñita de kinder aclamando a su maestra porque vino vestida a la última moda o porque trae una bolsa Louboutin o porque usó un perfume exquisito y la chiquillada de kinder está envelesada así habla con ese tono de voz habla la Claudia Sheinbaum es una vuelta más pues en la que da PG el oposte del 5 de febrero al nudo con el cual tiene atada a Claudia como su sucesora para que la cuarta transformación en pos del comunismo del marxismo del ateísmo para la liberación de la ideología de género para su imposición en las escuelas desde el kinder y demás y primaria y secundaria y preparatoria para detener lo que más odia la izquierda comunista que es la vida en los corazones y en las mentes de los mexicanos pero tragándosela a todos ellos como algo de avanzada como algo liberal como algo muy de puestas al día como algo que incluso la jerarquía más elevada de la iglesia católica suele no combatir con la claridad necesaria en fin yo diría para terminar esta intervención de mi parte que es el equivalente repito esto lo repito es el equivalente perfecto al juramento político que hizo Hugo Chávez al rendir protesta como presidente de Venezuela en 1999 donde afirmó lo que ya dije que afirmó bien Dios nos agarre congresos amigos se nos pasó ya el tiempo pero no sé si quieran añadir algo yo soy todo Chávez lo cumplió y este lo va a cumplir gracias Juan Bosco yo por mi parte para ir concluyendo quiero quiero compartir con ustedes un videito que está circulando por allí y que pues la verdad no sabemos quién lo produjo pero está buenísimo a mí me gustó vamos a verlo probablemente ya lo han podido observar en distintas redes sociales está circulando vamos a mostrarlo para ir acercándonos ya al final de este programa ya sabes quién te ha mentido a nuestro pueblo ya lo tiene dividido ya sabes quién es un desmente con gabinete repleto de incompetentes ya sabes quién ha fracasado la economía del país ha destrozado ya sabes quién es un inepto cada mañana son los mismos pretextos unidos podemos derrotar al villano unidos podemos enfrentar al tirano unidos podemos todos los ciudadanos unidos podemos estar en nuestras manos ya sabes quién tiene otros datos puras excusas y cuentos baratos ya sabes quién es una amenaza si no le aplaudes te aplica venganza ya sabes quién tiene la destreza para repartir pedacitos de pobreza ya sabes quién usa la corrupción pero disfrazada de transformación unidos podemos derrotar al villano unidos podemos enfrentar al tirano unidos podemos todos los ciudadanos unidos podemos estar en nuestras manos los ciudadanos en resistencia ya no queremos más división recasamos tu competencia la impunidad y tu corrupción los ciudadanos en resistencia ya no queremos más división rechazamos tu competencia la impunidad y tu corrupción unidos podemos derrotar al villano unidos podemos enfrentar al tirano unidos podemos todos los ciudadanos unidos podemos estar en nuestras manos que tal yo andaba bailando formidable que bárbaro formidable y por esa razón para que todavía el llamado sea más claro y directo para todos ustedes al menos aquí a título personal yo quiero invitarles a que este próximo 18 de febrero salgamos a las diferentes ciudades de México a defender nuestra democracia claro no es perfecta por supuesto que tiene muchos defectos yo diría que todo el sistema político está podrido pero es lo único que tenemos y está a punto de desaparecer así que les invito a que investiguen porque esta marcha se va a llevar a cabo en diferentes ciudades del país atentos busquen no esperen a que les llegue la información y ojalá puedan salir con su familia de manera pacífica en la Ciudad de México por allá van a dar su servidor nos vemos en el Zócalo 18 de febrero 10 de la mañana bueno este disculpan ustedes el comercial Juan Bosco Mario no, bienvenido el comercial yo no puedo asistir por condiciones desastrosas en el plano renal pero estaré moralmente presente apoyando difundiendo pidiendo que vayan los que puedan caminar los que puedan estar de pie varias horas y y luchar por nuestra libertad yo yo sí voy a estar muy pocos se dan cuenta de que estamos a punto de perder el México que hoy conocemos así es este es que antes se decía Bosco Jaime se acordará ¿no? aquí el auditorio conoce la frase antes una frase que a mí no me gustaba por cierto nunca la he usado yo para evangelizar pero decíamos católico ignorante y todo el mundo sabía lo que seguía pero hoy en México es católico ignorante futuro comunista o sea es como se aplica y yo sobre eso bueno yo sí voy a participar en la marcha aquí en León, Guanajuato el día 18 ahí voy a estar con mi familia ahí en la marcha y quiero invitar a toda la gente también a que vaya yo celebro que aquí se esté haciendo extensiva la iniciativa ¿por qué? porque miren el público de Viva Cristo Rey la gran mayoría pues es gente que practica la fe ¿no? hay muchos que nada más ven el nombre y salen corriendo ¿no? porque olemos a religión entonces bueno pues como es gente de fe la gran mayoría de la gente que ve estos contenidos yo les digo es que hoy tu apostolado debe de ser la lucha social por tu país hoy es un deber moral participar en las marchas es hacer vida la doctrina social de nuestra iglesia que quizás no has leído pero nosotros te adelantamos diciendo es el cumplimiento de un deber moral la doctrina social de la iglesia habla sobre participar por el bien común y la búsqueda de no solamente la paz sino la libertad entonces bueno pues aquí yo quisiera terminar con esto porque pasó desapercibido en los medios de comunicación yo lo lamenté mucho el lunes 29 de enero los obispos de Michoacán hicieron un llamado y un llamado un poco común cualquiera puede entrar a internet y va a ver ahí el lunes 29 de enero los obispos de Michoacán el arzobispo y los obispos incluso los auxiliares hicieron este llamado ¿no? a los aspirantes a candidatos a todos los candidatos los que bueno todavía en este momento son aspirantes a candidatos a todos les pidieron que no hicieran pactos de sangre con el crimen que no hicieran pactos con la mafia los obispos de Michoacán lo dijeron en una en una rueda abiertamente lo dijeron dirigiéndose a los aspirantes pero yo me quedé con mucho gusto de ver a mis pastores haciendo esta manifestación en un estado casi vecino de nosotros aquí de Guanajuato pero quiero ir un poquito más allá yo me pregunto este llamado de los obispos de Michoacán a todos los aspirantes a candidatos a no hacer pactos de sangre con el crimen pactos de sangre le llamaron de manera correcta porque cuando tú estás cooperando con el mal estás haciendo un pacto de ayuda ¿no? y entonces ese pacto de ayuda es un pacto de sangre porque va sobre la sangre de tus hermanos sobre los derechos de tus hermanos la vida de tus hermanos la esperanza de tus hermanos la salud la vivienda todo ¿no? lo que le pertenece a la gente y bueno pues que estos gobiernos están despojando yo me pregunto si este llamado a los obispos a los aspirantes a candidatos a no hacer pactos de sangre con el crimen me pregunto si no están bien a nosotros me pregunto si toda la gente todos los católicos que piensan votar por Morena no están haciendo un pacto de sangre me pregunto si esta gente claro lo están haciendo pero sospecho que muchos no han entrado en esta reflexión o sea sorprendo que te estás escuchando a ti y no estás escuchando ni la voz de Dios y mucho menos la verdad y cuál es la verdad que también nosotros al votar por estas fuerzas políticas perversas manipuladoras divisoras llenas de mentiras en sus discursos bueno pues también nosotros estamos haciendo un pacto con el mal estamos haciendo un pacto de sangre y pues quiera Dios que nosotros hagamos todo lo posible para que después de la selección estamos festejando el hecho de que vamos a tener un tiempo más para seguir peleando por el país la patria la libertad en un terreno parejo y con tablero todavía para poder digamos defendernos porque si no bueno pues no vaya a pasarle a este país lo que dice el evangelio no vaya a caer la sangre de los inocentes sobre nosotros porque ciertamente el hacer pactos de sangre con el mal y el que vota por Morena está haciendo un pacto de sangre con el crimen porque si Morena es algo es el partido político del crimen organizado en México tanto de la política como del narcotráfico entonces bueno pues ese llamado que hicieron los obispos a mí me gustaría transmitirlo búsquenlo ahí está para quien dice es que los obispos no dicen nada pues no estás informado de todo lo que los obispos dicen en diferentes partes del país y con mucha pena bueno pues yo tengo que decir que estamos lentos vamos despacio y no levantamos la voz lo suficiente mucha gente comparte estos contenidos mucha gente se ha puesto digamos la armadura ha ido a dar la batalla en tu familia en el centro de trabajo y demás pero estas semanas que nos vienen por delante son de estamos en el campo de batalla y estamos en una lucha en la que tenemos que hacer todo lo posible hay que ir a la marcha hay que promocionar la marcha hay que promover estos contenidos hay que difundir la verdad y hay que sacar a mucha gente del error yo le recuerdo a la gente y con eso me despido esta noche el 15% nada más del padrón es voto duro para Morena 15 millones votaron por López Obrador que es el que trajo el voto en el 2006 y en el 2012 los otros 15 millones que ganó en el 18 son personas que pueden estar en contra de la clase política tradicional pero no precisamente contentos con las políticas de Morena esos no son fanáticos no son solovinos no son los que se pelean contigo y mucha de esa gente que votó por López Obrador en este caso puede hacer lo correcto y echar para atrás un voto votando por lo contrario y ayudándonos a todos los que queremos conservar este país libre hay que ir por todos ellos seguro cerca de ti hay algunas de estas personas de los que votaron por López Obrador y que hoy ya no están tan seguros de hacerlo pues hay que hacer un trabajo ¿no? eso es nuestro deber cristiano y bueno pues yo doy las gracias a todos y creo que nos despedimos ¿no? del auditorio en esta noche yo nada más quiero decir que brevísimo cuatro líneas por favor no voten por la judía atea perseguidora destructora de templos católicos Claudia Sheinbaum que odia a México odia a la iglesia odia a la vida y adora al pepe lobo no voten por ella por Dios se lo suplico nada más te faltó decir y ligada a George Soros pero bueno el el factotum el cerebro de la agenda 20-30 que todos sabemos que es marxista comunista extrema no tendrás nada pero serás feliz dicen ellos ¿no? pues amigos esto ha sido todo muchas gracias por acompañarnos les invitamos a que sigan al pendiente de este programa y otros que pues seguiremos compartiendo por favor denle like para que el algoritmo de YouTube pues pueda compartir más este video compártanlo también ustedes con amigos con con todos estas invitaciones estas importantes reflexiones y análisis no es vanagloria pero nadie habla de esto y es una pena que aquellos que tienen un micrófono y una cámara guarden silencio ante la destrucción frente a sus ojos de México con lo cual se vuelven cómplices del mal o del malo como quieran ver cómplices del pacto de sangre así es cooperadores con aquellos que se supone deberían de denunciar y perseguir así es así es un abrazo a ustedes y a nuestro público y a difundir este video a difundir un abrazo hermanos Dios los bendiga viva Cristo Rey viva 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 viva